¿Quién tiene que pillar a Belén? A él. ¿De acuerdo? Perfecto. No importa la distancia. No, 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 no. Si estáis el kilómetro, cruza uno por medio y esa persona es la que tiene que pillar. ¿Vale? Pues ahora tú tienes que pillar a Belén. Tienes que pillar a Belén. Vamos a suponer que la pillan. Ahora, ¿a quién pilla a Belén? A él. Pero no puede pillarle en ese momento. Tiene que dejarle espacio. ¿De acuerdo? Ahora, todos vosotros hasta el de rojo, venid para acá, el tropez, aquí todos, venga, rápido, cruzan por el medio. ¿El primero? Sí. ¿A quién tiene que pillar? Como nada que puede pillar a uno, al último. A Saray, a Saray. ¿De acuerdo? ¿Vale? No al primero, sino al único. Siempre que se cruzan cuatro o cinco, tú tienes que fijarte nada más que cruzar. Pero ahora, siempre hay que ser cruzado, tiene que pasar todo. El juego no consiste en ir bordeando a la gente, sino lo que consiste es en que BK1 se cruce para que ya tenga que cambiar los objetivos. ¿De acuerdo? Problema. Hay gente que no ve nada más que lo que tiene delante. Y se le cruzan veinticinco y dice no. Yo voy a poder. Pero se me han cruzado todas las cosas. No, yo voy a poder. ¿Vale? Pues bien. Tenemos toda la pista. Y tenemos todo el espacio. Así que Javi, puede pillar a la vez. ¿Vale? 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 Y nunca me puede. ¡Penar a todos los objetivos! ¡A Saray! ¡Sanay a Saray! ¡Ahora tú a él! ¡Venga! ¡Tú a él! ¡No le estoy tocando! ¡No le estoy tocando! ¡No le estoy tocando! ¡No le estoy tocando! ¡Acá! ¡No le estoy tocando! 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 ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Sí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Bien! ¡Chico que saldrí! ¡Ay, tengo sal! ¡Chico que así vaya! ¿Quién se quedaba? Yo. ¿Quién se quedó? Sí. ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó? Ehh, tenemos aquí a... ...Marina, que estaba pillando a... A Tónico. Perfecto. Pues entonces, tenemos que hacer una cosa así, un poco... ...ingusta que tanto espacio solamente haya dos personas. Así que, eh... ...tú pillabas a esto. Vale, pues, no dejaste un poco. y también por ejemplo separa ahora por un rato tú la pilla ¿vale? preparados seguimos toda la vez, venga rápido ¡A ella! 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 ¡A ahora a él! ¡A ella! ¡A ella! ¡A ella! ¡A ella! ¡A ella! ¡A ahora a él! ¡A ella! ¡A ella! ¡A ella! ¡A ella! ¡A ella! que se escuque la gente, y vosotros también provocando. ¿Quién pilla? ¡A él, a él! ¡A él! ¡Eso! ¡Sí! ¡A él! ¡Ok! ¡Gracias!